En más de dos décadas he asistido a muchos activos juveniles, como estudiante y como reportera. Me atrevería a decir que fue esta una de las pocas veces que escuché en verdad la voz de los jóvenes y que pude identificar a la juventud cubana en esas voces. ¿Qué cambió? ¿Serán acaso los jóvenes, los tiempos, la pandemia? Los jóvenes no pueden estar quietos solamente en su dependencia de maestro. O sea, los jóvenes somos fútiles en cualquier lugar, no simplemente por el hecho de ser maestro. No pueden estar en un centro de jamien, no pueden estar en la producción, no pueden estar en un barrio. Desde las cosas que nos ha marcado la COVID no solamente nos ha dejado eso. Creo que también nos demostró el papel y la importancia que tenemos los jóvenes en la cotidianidad y en la sociedad. No importa si eres de salud, si eres de educación, si eres militar. Lo importante es que trabajamos uno para solamente una sola función. Defender nosotros mismos, defender a nuestras familias, defender a nuestros amigos. Y nada, seguir adelante como siempre lo he hecho a través de la historia. Siempre hemos defendido juntos nuestro país. Dicen que los jóvenes se parecen más a sus tiempos que a sus familias. Y estos no son la excepción. En el más reciente Activo Juvenil comparten historias sobre las situaciones difíciles a las que han tenido que hacer frente en los últimos meses. A mí me tocó la segunda semana del CEA y yo soy egresado de salud. Y a mí ver el primer fallecido fue una cosa que me frustró totalmente y le pasó un mensaje a COVID y le dije no pudo con esto. Porque perder todo el mundo ha perdido. Ha perdido amigos, hemos perdido a familiares, hemos perdido a profesores, hemos perdido a buenos médicos. De la edad de nosotros prácticamente porque yo tengo 20 años y vi fallecer desgraciadamente a una doctora de 25. Pero la COVID-19 no solo ha traído sin sabores. Con la ternura propia de la edad le sacan a la pandemia experiencias edificantes. Si es digno de admirar que una persona con vocación de médico esté en un hospital, es digno de admirar que una persona que no esté desde el punto de vista vocacional, vinculado a la salud, se sienta humanamente comprometida a ayudar a los demás. Lo más lindo de un ser humano es poder prestarle ayuda a otros. Y mientras que eso, nosotros podamos hacer eso, la tarea de nuestra vida ya está hecha. A decir de los propios bisoños, la juventud es una etapa de mucho hacer y poco decir. Simultanear los estudios en nuevas modalidades con el apoyo al enfrentamiento a la COVID les ha sido difícil, pero no imposible. Crecerse ante el lado sombrío de la vida les garantizará también una formación profesional de excelencia. La historia de Cuba hoy es que tenemos que contarle a los niños la historia que hemos hecho nosotros con esta pandemia. Porque es la historia que además por 62 años nos hemos cuidado y hemos defendido. Yo creo que el ejemplo es lo que hace la virtud del hombre, es lo que hace que nuestros alumnos vean ese espejo que deben seguir entre todos. No hacemos nada con hablar, 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 si no estamos los primeros en dar el ejemplo de estar ahí en el frente de verdad. Así se han ganado a pulso y por derecho propio la condición Jóvenes por la Vida. Así volvió a alzar su voz la juventud cienfueguera, ante la cual desencajaba un cierre común repleto de frases, coloreado de consignas, ante la que no cabía, si no, el genuino agradecimiento y el consejo sincero. Se cantará toda tu valentía en el más nuestro y mágico concierto. Y si es preciso bendecir el día, tu cotidiana fuerza hará el empeño. Cuando parezca que al amor le faltan sueños, ustedes vuelvan a amar y no dejen de soñar, porque para eso están los jóvenes, para seguir hablando y soñando todos los días. Danae Águila Gutiérrez, Noticiero.